Bienvenidos a una nueva clase de la historia, la ciencia del pasado. En esta ocasión estudiaremos a la cultura teotihuacana, la más importante del horizonte clásico mesoamericano. Teotihuacán, el lugar donde los hombres se hacen dioses. La cultura teotihuacana es considerada la más importante de la zona central de Mesoamérica. Se estableció al norte de la actual Ciudad de México. La base de su economía era la agricultura. La producción agrícola era distribuida por los sacerdotes entre la población. También produjeron artesanías que tenían como fin satisfacer sus necesidades internas. Y con los excedentes desarrollaron un comercio con los pueblos cercanos. Su gobierno era teocrático y tenía como objetivo un control político. Correspondió a los sacerdotes ejercer este a través de la religión. Y de esta manera mantener el dominio de los grupos de agricultores. La sociedad teotihuacana estaba dividida básicamente en dos grupos. Los privilegiados, conformados por los sacerdotes y los guerreros. Y los grupos no privilegiados, dentro de los cuales se encontraban los artesanos, agricultores y esclavos. La cultura teotihuacana tuvo grandes avances en ingeniería, astronomía, el uso del calendario, las matemáticas y en el uso de las plantas y vegetales como medicinales. La vida de este pueblo giró en torno a la religión. Sus principales dioses estaban relacionados con la agricultura. Como era el caso de Quetzalcóatl y Tlalo, dios de la lluvia. Quizá el más importante de esta civilización. No se conoce por qué la ciudad fue abandonada, pero algunos investigadores apuntan al hecho de que la población que se dedicaba a la agricultura fue fuertemente explotada. Por lo que hubo rebeliones que terminaron con el auge de esta civilización y el posterior abandono de la ciudad, que llegó a albergar a más de 100.000 habitantes. En la actualidad, podemos visitar las ruinas de la impresionante ciudad de Teotihuacán, al norte de la Ciudad de México. Y podemos observar sus impresionantes construcciones, como la pirámide del sol, la pirámide de la luna, la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl. Hasta aquí, una sesión más de la historia, la ciencia del pasado.